Yo soy la directora de este honorable centro de detenciones administrativas. Ustedes saben cuánta gente muere por manejar bajo la influencia del alcoholismo. ¡Juanita! Tenemos que llevarlo al hospital. ¿Por qué? ¿De qué sirve terapéuticamente romper una tabla? ¡Uy, qué maravilla! Psicológicamente es algo... Es muy complejo. ¡La sople su abuela porque yo ya estoy harta de los hombres!